Detuvieron las aspiraciones de Ursula von der Leyen y Joseph Borel en Latinoamérica, sobre todo porque en su desespero de salvaguardarse y establecer nuevos acuerdos comerciales, querían pasar por encima del Mercosur y poner en riesgo la sostenibilidad del bloque económico. Por tanto, le salió el tiro por la culata. No pueden amenazar al Mercosur para tener un acuerdo, fue el mensaje de Lula da Silva ante las súplicas de la Unión Europea, que terminó marchándose con la cabeza gacha y las aspiraciones destruidas. ¿Qué otras cuestiones le dejaron claro a los europeos? Los detalles a continuación. Prensa alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Europa quedó destruida en Latinoamérica. Esto ocurrió con la respuesta que Lula da Silva les dio a los grandes representantes de la Unión Europea, quienes fueron a Sudamérica corriendo para cerrar acuerdos comerciales, pues se le escapan de las manos con la formación del BRICS. Sin embargo, recibieron la respuesta contundente que merecían. La Unión Europea no puede amenazar al Mercosur. Somos socios estratégicos, afirmó el mandatario brasileño en la segunda edición de conversación con el presidente y transmitido en sus redes sociales tras su largo viaje al viejo continente. De igual forma señaló, quiero tratar con Macron la cuestión de la aprobación por el Parlamento francés del endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, e insistió en la necesidad de chequear cada uno de los puntos de intercambio que no perjudique a la región que representa. Y es que por estos días ha crecido demasiado los intereses por el Triángulo del Litio, mucho más ahora que las discrepancias tecnológicas entre China y Washington por la producción de chips nanómetro deparan la necesidad de encontrar reservas. Esa es una de las causas rápidas de la carrera europea. Temen que el gigante asiático, con ventajas progresivas en el área y principal competidor mundial de batería, se apodere de un negocio tan efectivo como este y termine aplastando no solo a Europa, sino a su mayor aliado, Washington. Pero lo cierto es que Lula les cantó otras verdades. Incluso abordó que asistirá en París al frente de la Torre Eiffel para comprometer un pacto ambientalista con varios líderes políticos y artistas. Se trata de ir buscando soluciones a los problemas que más acucian a la humanidad. Y se trata además de que hace unas horas el Parlamento francés aprobó una resolución en contra de la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre Unión Europea y el Mercosur. Todo esto ocurrió por las diferencias de criterios y acciones medioambientales entre los dos bloques. Toda esta situación conllevó al líder brasileño a poner freno a las aspiraciones de Úrsula von der Leyen y Josef Borrell, sobre todo porque las decisiones no pueden ser unilaterales, ni mucho menos beneficiar a un bando de los implicados en los acuerdos. Eso indica que el Mercosur cobra su significación económica y evalúa con profundidad cada uno de los acuerdos bilaterales y comerciales con otros bloques del planeta. Sin dudas, acaban de callar a los europeos por querer resaltar e imponer sus políticas. Lula frena las locuras de la Unión Europea. Tal es así que tras 20 años de negociaciones, algunos países se negaron a ratificar el acuerdo ambientalista hasta que el gobierno de Bolsonaro hizo el intento de adoptar una serie de medidas ambientales, especialmente el control de la deforestación. Por esa misma línea, el actual presidente de Brasil no quiere que haya disparidad dentro del Mercosur, ni mucho menos que se discriminen los intereses de un bloque que protege los países del área y que se fortalece por estos días con la interacción en los BRICS. Por otro lado, Lula respondió de manera directa a las críticas de Washington y el bloque europeo sobre sus criterios tanto comerciales como de paz, la situación del conflicto en Europa del Este y la alineación con Moscú. No es la primera vez que el político sudamericano aborda el tema. Al mismo tiempo que mi gobierno condena la vulneración territorial de Ucrania defendemos una solución política negociada, dijo e insistió en una mesa negociadora. Y es que ante el acaloramiento que trajeron las posiciones brasileñas sobre este asunto, el asesor de Lula para Asuntos Internacionales, Celso Amorín, comentó, Brasil ha mantenido históricamente una posición de no alineamiento con las políticas, lo cual, según aclaró, no se debe confundir con la neutralidad. Con respecto a los planes europeos en América del Sur, el presidente de Brasil tachó de inaceptables las cláusulas que plantean que el acuerdo de libre comercio con el Mercosur que deben introducir sanciones para las naciones que no cumplan con el acuerdo de París. Esta propuesta de acuerdo no está en línea con el sueño de los países latinoamericanos como Brasil. Así afirmó Da Silva y reiteró, el sueño de los países del Mercosur es tener derecho a recuperar su capacidad de industrialización. Al mismo tiempo hizo referencia al ejemplo de Brasil que llegó a tener un PIB industrial del 30% y que en la actualidad se revierte a solo el 10%. Además, puso en jaque a la Unión Europea cuando les dijo «Ni ustedes mismos cumplieron con los acuerdos de París». Sin dudas, el mandatario brasileño se ha convertido en una piedra en el zapato para la Unión Europea y también en un verdadero defensor del bloque. Los países ricos no cumplieron con el acuerdo de París, no cumplieron con el protocolo de Kioto, no cumplieron con la decisión de Copenhague, afirmó Lula y sentenció. Así que necesitamos un poco más de sensibilidad y de humildad. «Estamos redactando nuestra respuesta a la Unión Europea en un intento de alcanzar un acuerdo que favorezca a ambos continentes», añadió y dejó claro que tiene previsto discutir con su homólogo francés Emmanuel Macron los acuerdos firmados por la Asamblea Nacional Francesa hace unas horas. «La verdad es que no aceptará resolución contra la ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, al que tildó de una medida demasiado dura, pues vulnera las intenciones de crecimientos en sectores importantes, como la agricultura». Tenemos que entender que los demás también tienen derecho a defender su agricultura, por lo que cada uno debe abandonar su perfeccionismo y proteccionismo. Y señaló que hay que buscar consensos para construir un acuerdo que mejore la situación de la Unión Europea y Sudamérica. También reiteró la necesidad de que se incluyan acuerdos o cambios sobre el libre comercio en materia de compras públicas. Todas estas opiniones laceran las intenciones europeas de imponer sus criterios en los negocios y que inclinan la balanza solo de un lado. Por tanto, Lula defiende a ultranza el Mercosur y patea cualquier posibilidad imperativa que la Unión Europea quiera establecer en las relaciones comerciales entre los dos bloques, incluso cuando el acuerdo debe ratificarse por ambos bloques e involucra a 31 países, una cuestión que puede tardar años en firmarse u obtener grandes resistencias. Lo cierto es que la Unión Europea salió cabizbaja. Sus sueños no se harán realidad, pues encontraron en Lula da Silva el candado que protege al Mercosur y a Sudamérica. Así lo ratificó el mandatario brasileño. Las exigencias de la Unión Europea para el acuerdo con Mercosur son una amenaza total. Está claro, Lula no aceptará ninguna imposición europea. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande